¡Hola Chatele! Sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal bueno mi chatele es que el día de hoy les quiero llevar un vídeo acerca de alguna de las curiosidades de que los nicaragüenses hacemos para recibir la navidad y es que muchas personas andamos en bastantes actividades hay quienes andan buscando lo de la comida del 24 hay quienes andan buscando el estreno y hay otras personas de que buscan cómo viajar a sus municipios a visitar a su familia o también la gente que viene hacia acá pues si mi chatele entonces vamos a dar una vuelta por la ciudad de ocotal para que vean algunas de las curiosidades algunas de las comidas y algunas de las cosas que nosotros hacemos acá en Nueva Segovia quiero comentarles de que en la ciudad de ocotal para este tipo de fechas siempre se observa la gran cantidad de pobladores que vienen de otros municipios cercanos para realizar lo que son sus compras navideñas es algo muy impresionante que vos puedes observar y que te puede dar la noción de la importancia económica que se ha vuelto ocotal para otros municipios aledaños también los mercados lo que mayormente viene a comprar la gente es ropa de carne verdura y eso se ha vuelto ocotal se ha vuelto ese centro de compra para todos los municipios aledaños acá en Nueva Segovia miren chatele piense que quiero recomendarle esta repostería que queda cerquísima de mi casa o sea la dirección que ustedes pueden dar es del hotel Sinaí 25 baras al oeste y es un pan riquísimo que usted lo puede utilizar aquí un pan navideño y pasteles navideños o sea hay una variedad grandísima para que ustedes puedan disfrutar con sus familiares si no tienes que regalarle a tu mamá o a tu papá le puedes regalar ahorita para esta navidad aprovecha otro de los negocios que para 24 y 31 se ponen buenísimos y para otras épocas son los pollos al pastor y aquí cerca del hotel Sinaí y bueno en el hotel Sinaí prácticamente hay pollos al pastor muchachos miren ve hay 180 enteros 90 medio 200 enteros rostizados y 100 medio rostizados aquí muchachos en el hotel casa Sinaí ahí apoyando al emprendimiento nicaragüense qué día cachimba es cuando estás alistando tus maletas y sabes que vas a ir a pasar el la navidad con tu familia el fin de año cosas que otras personas que están lejos del país que se les hace imposible viajar les da muchísima nostalgia entonces este vídeo está prácticamente dedicado para todas esas personas que están lejos de esta tierra disfruten no como que si fuera de ustedes mi gente y que tengan feliz navidad bueno y nos agarró la noche pero quiero decirles de que popularmente en nicaragua una de las comidas más que más vas a repetir tanto como el 24 al 31 son los nacatamares los nacatamares los hacen en muchos lugares también ahora hay personas de que hacemos lo que es la gallina rellena hacemos el lomo relleno bueno por ejemplo en mis casas popularmente siempre hacen gallina rellena o lomo relleno pero quiero decirles de que hay un lugar aquí en ocotal donde pueden encontrar lo que es el relleno pueden encontrar lo que son los pollos al pastor pueden encontrar también bocadillo para esta navidad así que vamos a ir a dar una vuelta para que vean un poco acá en esta ocasión quiero recomendarles el restaurante de comida rápida pollo express que acaban de ampliar su menú navideño los pueden visitar frente a cruz lorena en la ciudad de ocotal y los pueden llamar al 88 33 43 55 en el menú navideño les podemos decir que tienen lo que es la gallina rellena el pollo relleno tienen el pollo asado entero también tienen carnes como la carne asada de cerdo el lomo relleno el lomo con frutos secos también tienen mariscos tienen ensaladas tienen arroz postres bebidas tienen sidra sin alcohol en realidad tienen de todo y ustedes lo pueden visitar aquí en ocotal bueno mis chateles este ha sido el video del día de hoy quiero que me digan en los comentarios ustedes que es lo que hacen para navidad que es lo que hacen para la cena navideña y también quiero que me cuenten que tienen preparado que algo preparado para fin de año así que me lo dejan en la caja de comentarios mis chateles ¡Año nuevo!